Antes de que Pepa les haga la demostración, es importante que conozcamos las diferencias que presenta la piel del bebé con respecto a las del adulto para ver qué producto deberíamos seleccionar para el cuidado de los más pequeños, productos que respeten su fisiología, porque veremos que la piel del bebé presenta diferencias anatómicas a las del adulto. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, la piel del niño es más fina que la nuestra, porque la capa córnea, la capa más superficial de nuestra piel, es más delgada y la epidermis viva, más al interior, encontramos que las células están menos adheridas entre sí. La piel del adulto la pueden imaginar muy similar a una pared de ladrillos y cemento, que nos debe proteger frente a las agresiones externas. En el caso del bebé, en vez de estar bien adheridas, se asimila más a hojas en otoño, por lo tanto, la entrada y salida de sustancias tiene mayor riesgo, es una barrera más permeable. ¿Qué diferencias encontramos? En la dermis, más al interior, las fibras están inmaduras, todavía no están correctamente desarrolladas, al igual que los anejos, es decir, las glándulas sudoríparas no están activadas, por eso los bebés no sudan como nosotros. El sudor, al final, es una defensa, un mecanismo que tenemos para protegernos frente a las agresiones externas. Vemos, por tanto, que en la piel de nuestros niños, en la piel del bebé, es una barrera más permeable frente a las agresiones externas. No presentan esa resistencia frente a frío, calor, a la contaminación. Por lo tanto, cualquier producto que apliquemos tiene mayor riesgo de toxicidad, porque va a tener una mayor absorción. Al igual que el pH. El pH del adulto, muchas veces hablamos de ese pH neutro, el pH del adulto, fíjense, no es neutro, es en torno a 5.5. El pH, ¿qué nos asegura? También una protección frente a bacterias, agentes patógenos. Y la del bebé, sí que es neutro, es superior, es en torno al pH 7, por lo que tienen menor capacidad de defensa frente a las infecciones. Estamos viendo, por tanto, que en esa superficie corporal, que además es superior, todo lo que apliquemos va a penetrar con mayor facilidad. El riesgo de toxicidad, de absorción es mayor. Por eso debemos siempre seleccionar cuidados que se adapten y respeten esa fisiología cutánea que no está igual de madura. También hay algo que tenemos que tener en cuenta y es la producción de melanina. ¿Saben todos lo que es la melanina? La melanina es el pigmento que nos da color a la piel. Cuando yo me expongo a la radiación solar, mi piel cambia de color porque se ha activado la melanina. Como cambia de color, mi protección frente a esa radiación, frente a la radiación ultravioleta, también es mayor. ¿Qué sucede en los bebés? Que todavía no la tienen activada. Por eso, su protección frente a esa agresión del sol también se ve disminuida. Estamos viendo, por tanto, que también la barrera cutánea de nuestro bebé no se sabe defender frente al sol. Por eso, deberíamos seleccionar cuidados solares fotoprotectores específicos para la piel de nuestro bebé. Suelen ser filtros minerales, esas pantallas que se quedan en superficie reflejando y difractando la radiación. Reglas que tenemos que tener en cuenta por todo lo que hemos visto. Tenemos que intentar controlar esos factores, esos agentes externos, como cambios climatológicos, como cambios químicos, por ejemplo, en la zona del cambio de pañal que veremos a continuación. A la hora de seleccionar un producto para el cuidado de la piel del bebé, tenemos siempre que respetar esa fisiología que hemos visto. El pH de su piel que tiene menor capacidad de defensa porque produce menos sebo, como veíamos, produce menos sudor, menor cantidad de lípidos. Por lo tanto, tenemos que utilizar cuidados emolientes que refuercen a nivel de la barrera cutánea, que refuercen esa pared que veíamos, que aporten lípidos para que las células consigan adherirse bien y cohesionarse. ¿Qué producto debemos entonces seleccionar para el cuidado de la piel de nuestro bebé? Aquí yo les presento la gama de productos que tiene Uriage y vamos a hablar sobre todo qué es lo que aportan, cómo actúan en la piel de nuestros niños. Uriage es un laboratorio dermatológico, como les dije al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que es un laboratorio que prescriben los dermatólogos y se dispensan oficina de farmacia. Son cuidados, además, que las matronas recomiendan mucho en las clínicas. Son todos los productos de una alta tolerancia, formulados con un pH fisiológico, respetando el pH de la piel de nuestros niños, sin parabenos, sin alcohol hipoalergénicos. Pero la base de todos nuestros productos está en el agua termal de Uriage. ¿Conocen todas las aguas termales? ¿Utilizan aguas termales para el cuidado de la piel de los niños? ¿Y qué propiedades tienen las aguas termales? ¿Me sabrías decir alguna tú? Son hidratantes también, ¿no? Y como que regulan el pH, ¿no? Las aguas termales son aguas con una alta concentración en sales, minerales y oligoelementos. Es decir, cuando las pulverizamos aportan calcio, cobre, magnesio, que lo que van a hacer es hidratar, reforzar la barrera, asegurar que esa barrera no sea tan permeable, calmar, es decir, reducir la inflamación, reducir a nivel de eritemas, picor y sobre todo van a proteger la piel de nuestros bebés. La ventaja de todos los productos de la gama Uriage es que están formulados con este agua termal tan beneficiosa, que además es la única isotónica. Isotónica quiere decir que no altera el tamaño de la célula. Es decir, yo puedo pulverizar el agua termal de Uriage y no la tengo que retirar porque aporta la cantidad de agua y de sales justa que mi piel necesita. Por eso tenemos cuidados también para la limpieza de la mucosa nasal o de los ojos en las primeras edades. ¿Qué es lo que necesita la piel de nuestro niño? Pues tenemos el agua termal que la pueden utilizar en la cara, en el cuerpo o incluso en las mucosas. Por ejemplo, de cara al cambio de pañal, cuando limpiamos el culete podemos pulverizar el agua de forma que va a disminuir la inflamación, aliviar el picor o la irritación que pueda presentar el culete y va a facilitar también la absorción de nuestro producto de cambio de pañal. En la cara, por ejemplo, no sé si tienen niños con dermatitis atópica, para evitar que se rasquen, pulveriza y reduce la inflamación o la pueden pulverizar constantemente para que mejore su resistencia frente a las agresiones externas. En la rutina de nuestro bebé, tenemos que tener en cuenta que los niños producen mayor cantidad de moco que el adulto y además no saben sonarse por sí solos. Por eso pueden utilizar cuidados como los sprays para ayudar a la descongestión, cicatrización de heridas, disminución de agentes patógenos en la y mantenerla bien hidratada. Estos sprays no los deberían utilizar en niños menores de un año, no por la composición sino por la presión que ejercen. Y también tienen monodosis para la hidratación e higiene de los ojos cuando producen también legañas o para disminuirla el riesgo de infecciones en esa zona ocular que también es muy sensible. A la hora del cambio, a la hora de la higiene, no sé si las matronas o los pediatras lo que le habrán recomendado, pero en general no es beneficioso para el niño, para los bebés sobre todos, lavarlos todos los días, porque por todas las características fisiológicas que veíamos, si yo lavo en exceso voy incluso a disminuir aún más su capacidad de defensa. Por eso tienen higienes alternativas para esos días en el que no realizo el baño. Son higienes como un agua limpiadora que la pasas, por ejemplo, en la zona de la carita, de los pliegues y no hace falta aclarar. Son aguas que además incorporan activos como la aloe vera que ayudan a hidratar y reforzar la barrera. Así que los días que no lavo al niño, no le meto en el baño, puedo utilizar productos como agua limpiadoras o las toallitas en esas zonas específicas como el culete. A la hora del baño, no sé qué productos suelen realizar, pero lo recomendado es que en la higiene incorporen productos de limpieza, pero aparte que sean sobre grasos, es decir, que ya aporten hidratación y nutrición a la piel del bebé, para que la piel tan sensible que veíamos esté mejor protegida frente a ese agua calcárea del grifo o a la fricción con la toalla. Tenemos higiene en textura crema, es decir, no solo estoy limpiando, sino que además ya estoy aportando hidratación a la piel del niño y estas, en nuestro caso, están ligeramente perfumadas. Los perfumes son hipoalergénicos y además están testados oftalmológicamente, para que no piquen los ojos y no le irriten. Aparte de la textura crema, tenemos una textura aceite, que aún aporta más nutrición a la piel del bebé. Veíamos que después de la higiene, el niño le hace falta lípidos, emoliencia, que tenemos que aportarla mediante nuestras cremas hidratantes. Estas cremas, ¿cómo las debemos aplicar? Con la piel ligeramente húmeda, no totalmente seca y además tener en cuenta a la hora de secar a los niños, no se debe frotar, se deben realizar ligeros golpes. Tenemos entonces productos como una leche hidratante que va a calmar la piel, reforzar su barrera cutánea y va a asegurar una correcta protección frente a las agresiones externas. Aparte de hidratar la piel, necesitamos cuidados específicos para que cuando expongamos la piel a esas agresiones externas o veamos que la piel empieza a cambiar, tiene una irritación, una alteración, podamos tratarla. Tenemos productos como el Primer Chance, que es para el cambio de pañal. La ventaja de este producto, no sé si suelen utilizar pastas al agua, la ventaja del Primer Chance es que la fórmula es muy ligera, es invisible, pero queda una protección porque lleva activos que crean un apósito, una barrera física que impide agresiones físicas del roce del pañal, agresiones químicas de la orina, las heces o las enzimas que se quedan acumuladas y es muy cómodo para ustedes porque no mancha y no hay que retirarlo. También hay productos periorales, perivucales para las agresiones por el chupete, la saliva, cuando salen los dientes, que lo que van a hacer es reparar la agresión externa, reparar esa herida y evitando que se infecte. Y productos para esas zonas irritadas cuando se trate de pliegues, por ejemplo, en el culete, en los pliegues detrás del codo o en el cuello, que de cara al verano es muy común que el sudor se quede acumulado provocando irritación. Ahí necesitan sprays, aseptizantes y anti-irritaciones. Este es el del cambio de pañal que les hablaba. Aquí tenemos lo que les comentaba de la protección que ofrece, que es invisible, ventaja sobre todo para ustedes, lo van a notar. Así que porque esto es a nivel ya de entrar en los activos. Y nos quedaba por comentar la protección frente al sol. Muy importante en la época que entramos que vamos a estar a diario en contacto con la radiación solar. En niños menores de 3 años deberíamos evitar la radiación solar directa, sobre todo en horas puntas, porque vemos por todas las características que hemos comentado que no es capaz de defenderse de forma adecuada. ¿Y qué producto deberíamos realizar para el cuidado de la piel de nuestros hijos frente al sol? Pantallas minerales. Las pantallas minerales son pantallas físicas que en la superficie de la piel crean como una malla que es capaz de reflejar y difractar la luz, evitando que penetre a las capas internas. Son las que más protegen y en general las que menos nos gustan, sobre todo a los adultos, porque son esa cosmética que nos resulta un poco más incómoda, que se queda blanco en superficie, pero son las que debemos seleccionar para el cuidado de la piel de nuestros niños. Hoy en día la industria, las formulaciones van mejorando mucho, ya se ven, como luego les daré a probar en una muestra que les voy a entregar, el tacto, o sea, la galénica de nuestro producto solar. Ventaja, pantalla física que asegura un 100% de protección en la piel del bebé, porque evitamos que los agentes químicos se introduzcan a través de esa barrera cutánea deficiente. Importante, también ofrece un escudo antirradicalario, contiene vitamina C, vitamina E y el agua termal que hablábamos, que van a proteger daños en el ADN, van a proteger las fibras de colágeno y elastina, y unidos a una película que va a evitar la deshidratación de la piel de nuestros niños, para que, cuando la exponemos a la radiación, evitar la evaporación de agua. Importante, entonces, aplicarla en la cara y el cuerpo, aunque la radiación no la reciban de forma directa. ¿Y qué cuidados específicos? Que es lo que nos va a hablar Pepa ahora. Tenemos también un aceite de masaje, un aceite que lo utilizaremos después de la ducha y va a ofrecer a través de diferentes aceites, como el de albaricoque, que son ricos en ácidos grasos esenciales, una correcta nutrición y protección para la piel de nuestros niños. Y ceramidas que estarán incluso ayudando aún más a la protección de esa pared cutánea deficiente. Yo soy experta en dermatología, pero no conozco cómo hay que realizar esos masajes y los beneficios que aportan para el desarrollo cognitivo de nuestros niños. Por eso ahora les dejo con Pepa para que les explique qué beneficios aporta, cómo deberemos realizarlo y toda la información necesaria. A la hora de dar un masaje hay algunos detalles que son por los que los masajes fallan. Los padres que vienen a los cursos dicen a mi hijo no le gusta, mi hijo me pongo y llora. ¿Qué se nos podría estar escapando? Pasa por favor. Se nos escapa las señales del bebé. El bebé está emitiendo señales y todos los momentos no son buenos para dar un masaje. ¿Qué está diciendo este bebé? El bebé de atrás. ¿Qué dice? Que no. Efectivamente al minuto se puso a llorar. El siguiente. Este está receptivo, ¿verdad? Este le encanta. Este bebé. Este se puso a berrear. Ya. Ya está empezando moviendo la cabeza. No. A veces nos ponemos a dar un masaje y el bebé y el bebé se pone así. Y bueno, sigo un poco más. Bueno, seguro que se calla. Lo está dejando clarísimo. No queda ninguna duda de que no es su momento. De que a este bebé en este momento no le apetece. Esta está... Hazme lo que quieras. Y encima es su padre el gran olvidado. Porque cree que no tiene muchas cosas que hacer. Y el masaje es una maravillosa oportunidad para vincularse con su bebé. Y eso es lo que están haciendo. Este bebé... Nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Perdona? Te parece que está diciendo que no se hubieras dado. Muy importante lo que le está pasando a este bebé en este momento. Esto es un ataque de cortisol, de adrenalina. Este bebé está teniendo un pico de estrés terrible. Puede desencadenar en un ataque de cólicos, en un llanto desesperado. La noche puede ser muy dificultosa para que pueda coger el sueño. Este niño hay que contenerle. Este niño hay que cogerle esa tensión en todo su cuerpo. Está emitiendo una señal de alarma que tenéis que poder reconocer. Estos que son un poco más mayores lo expresan muy bien porque gritan a to meter. No, entonces lo saben. Pero esto es muy típico en recién nacidos y hay que estar muy alerta de las señales que está emitiendo el bebé. Porque así vais a poder tener la posibilidad de entenderle. Para poder entenderle... Bueno, esta no. Para poder entenderle, para eso os vamos a dar la herramienta del masaje. Porque por todas las cosas que habéis estado contando, por qué sirve un masaje y para qué podemos hacerle, nosotros lo hemos englobado en cuatro puntos principales que sería estimular, aliviar, comunicar y tiene beneficios para los padres. Y esto es muy importante, nadie lo sabe. Que si el padre masajea al bebé, tiene un beneficio para él. Vamos a repasarlos muy rápido. ¿Qué podemos estimular? No miréis. El tono, el desarrollo del tono y del músculo. Podemos ayudar al crecimiento del bebé cuando estamos tocándole las piernas, los brazos. Favorecemos el aprendizaje porque tú le estás hablando. Esta es tu mano, esta es tu pierna, esta es tu cara. Aparatos y sistemas. El aparato digestivo en los primeros meses va por inmadurez, un poquito más lento. Yo puedo estimular con un masaje y ayudarle, por ejemplo, al estreñimiento, ayudarle con los gases. Por ejemplo, el sistema respiratorio, cuando están resfriados, yo puedo dar un masaje en el pecho y en la espalda. Bienvenida. Adelante. Os recoloca. Yo puedo dar un masaje en la zona del pecho y en la zona de la espalda para evitar esa mucosidad que ellos van a tener en estados en los que estén con catarro, con un resfriado. ¿Vale? Regula el día y la noche y esto es muy importante. Antes del sueño, yo doy un masaje con poquita luz, despacio, con un aceite de calidad y estoy ayudando a relajar. Agiliza la milinización, conexiones neuronales que tiene que tener el bebé. Está demostrado científicamente que un niño que es masajeado en el primer año de vida, estas conexiones se realizan de forma más correcta. alivia la tensión muscular, el exceso de mucosidad, los gases, los cólicos, el estreñimiento, las molestias de dentición. Esto es muy importante. No lo quiero pasar sin que lo veáis porque es una cosa que ahora... Adultos respetuosos y sin miedo al tacto. Cuando un bebé ha sentido lo que es el tacto respetuoso, sabe diferenciarlo de lo que no es respetuoso. Y eso es muy importante que se lo enseñéis a los niños. Cuando un niño nunca ha sido masajeado y nunca ha sido tocado, puede querer tener curiosidad porque no sabe si es bueno o es malo. Pero cuando tú has comido en un 5 estrellas, en un restaurante de 5 estrellas... No, de tenedores. Ese va de tenedores. En un Arzac, por ejemplo, lo vas a saber distinguir de un Burger King, sin menospreciar nada, pero cuando damos tacto respetuoso... ¿Y qué quiere decir respetuoso? Que yo veo cuando el bebé me dice... Y entonces yo recojo porque no es su momento. Y eso es respeto. Y no lo van a aprender si no se lo enseñáis. Y para los padres, es lo último que os voy a decir. Aumenta la seguridad porque si yo le hago un masaje a mi niño y esa noche duerme toda la noche... Mejora el vínculo. Porque estoy con él. Es un momento de calidad. Yo le estoy mirando. Yo estoy conociendo qué hace. Sé dónde le está gustando. Sé dónde no le gusta. Le estoy conociendo y me mejora el vínculo con él. Es un vínculo seguro. Mayor comprensión de las necesidades del bebé. Entendemos el llanto. El llanto quiere decir cosas diferentes. No siempre lloran por lo mismo o quieren decir lo mismo. Y mejora el sueño. Y esto sí que es un beneficio maravilloso para los padres. Los cursos que hace la Asociación Española de Masaje Infantil se diferencian de otras formaciones en que hacemos cinco sesiones. Porque enseñamos el masaje poco a poco para que el bebé lo pueda integrar. Y para que los padres poco a poco en su casa puedan ir practicando... Cuando acaban las cinco sesiones el bebé se duerme y la madre se lo sabe de pe a pa. Y esa es la diferencia de nuestra asociación. Vamos a colocarnos en el suelo. Esto lo vamos a decir luego. Vamos a quitar la luz y... Sí, esto lo quitamos el ordenador. Y las familias que tienen bebés... ¿Habéis traído toalla? ¿No? Yo te voy a dejar un empapador. Pues vamos a prepararnos. Colocamos nuestra espalda en la silla, en el respaldo de la silla. Voy a coger una. Urias os va a regalar un aceite, que es el que vais a poder utilizar para dar el masaje. Y por favor, quien quiera agua, bueno, si no le apetece... Esta madre acaba de detectar que no es el momento de su bebé porque cree que se va a poner a llorar si le hace algo. Con lo cual es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Os voy a invitar a que os pongáis... Quien estáis con bebés... ¿Qué hacemos? Lo podéis dejar ahí si quieres. Os vais a colocar donde estáis, ¿sí? ¿Dónde estáis? Y os vais a colocar con la espalda en vuestra silla. ¿Vale? Ok. Ok. ¿Tienes un empapador? Sí. Le dejas un empapador, les dais el aceite. ¿Me pasas a César, por favor? Es que ya me he sentado. Allí le tengo. ¿Quieres César el pequeño o el mayor? Déjame el pequeño. Bueno, este no es César. Este es un prematuro que acabamos de crear, que acaba de crear la asociación, que es una monada, y que lo hemos hecho para los padres que están ingresados con bebés prematuritos en el hospital, para que puedan empezar a tener ese contacto necesario con el bebé. Y ahora, si queréis, os lo paso, porque es una pasada. ¿Me dejas a César? ¿Es el grande? Sí, César es el grande. Lo importante es que te pongas con la espalda pegada a algo, y aquí el micro está bien. Ok. ¿Se pesa? Sí, pesa. No, ella puede apoyarse aquí la espalda. Sí, 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 sí. Los padres que están sin bebé se colocan detrás, y quien tiene bebé... Esta chica te va a dejar hueco. A ver si quiere. ¡Ah, claro! Pues si no quiere nada, miramos y ya está. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Hola, bebé! No, no hace falta. Sí, está bien así. Lo primero que vamos a tener en cuenta, solo vamos a quitar... No, claro, se me había olvidado que me imitáis. Solo vamos a trabajar las piernas, pero hace mucho calor, entonces creo que estarán felices. Va a ser una buena idea. Para dar un masaje, primero la madre tiene que tener en cuenta que hay cosas que pueden arañar al bebé. Como vais a utilizar un aceite nuevo que nunca habéis utilizado en vuestro bebé, os invitaría a que hicierais una prueba, y la prueba sería coger una gotita del aceite y lo probarais en la cara interna de la mano del bebé. Echáis una gota, si tiene una alergia, va a ser inmediato que se le va a poner la zona roja. Este producto es un producto de calidad, pero siempre testamos todo con los bebés. ¡Guau! Cualquier duda que tengáis sobre piel, luego con ella ya os las puede solucionar. Este bebé es muy pequeño, entonces necesitaría una contención, que colocaras algo alrededor de su cabeza, aunque tienes esto que está bien. Eso que llevas ahí es, ah, que lo has utilizado para ti. Un empapador, enrolladito, y se lo vamos a colocar un poquito por la cabeza. Es un bebé que va a necesitar contención, ¿no? Como si fuera el prematurito, te necesito de pinche. A lo mejor luego te quedas acompañando. No me extraña, porque es un amor. Claro, a un bebé pequeñito, un bebé con bajo peso, un bebé prematuro, siempre le vamos a hacer el masajito contenido, siempre le vamos a contener. Ok. ¿Habéis probado todos el aceitito? Muy bien. Un poquito más pegadito, eso es, que él note. Y ahora, cogemos aceite en la mano, echamos, lo hacemos fuera de la cara del bebé, porque no le vaya a saltar. Echamos un poco, una cantidad. Le quitas el pantalón. Vamos a hacérselo en las piernas. Echamos y calentamos. ¿Has echado bien? Hay que ser generoso, porque a veces las manos no resbalan, porque no hay cantidad de producto. Es un producto maravilloso, que va a dar para mucho, pero hay que poner. Que nos lo están regalando. Que os vais a llevar una muestra. ¿Vale? Calentamos. Y lo primero que hacemos, ¿qué va a ser? Decirle, ¿no? Pedirle permiso. Claro. Vamos a pedirle permiso y decirle. Hola César. ¿Quieres un masaje? ¿Te apetece un masajito bebé? Guau. Un masaje. Un masaje. Ay, gracias. Un masaje. Puedes intentarlo y a ver qué cara te pone. ¿Vale? Como es tan pequeño, yo utilizaría contenciones. Entonces, contención sería, ahora te voy a ir diciendo qué es lo que tú puedes hacer con un bebé tan pequeño. ¿Vale? Ahora lo que hacemos es, cogemos la pierna que vamos a trabajar, la movemos un poquito y se lo digo. Esto es contención. Tú puedes tener aquí las manos un ratito, moviéndoselas un poco. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Colocamos la mano en C, como si fuésemos a beber de un vaso. Y desde la ingle, el dedo gordo quedaría debajo hasta el tobillo. Como son bebés un poco más mayores, les permitimos el movimiento. Perfecto. Una mano por dentro y la otra por fuera. Espacito. ¡Guau! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Abrazar y deslizar. Abrazar y deslizar. Abrazar y deslizar. No estás apoyada. No. Y te he puesto ahí para que te apoyes. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Estás bien? Si no estás cómoda, el bebé va a notar que algo pasa y posiblemente no aguante. Abrazamos y deslizamos, abrazamos y deslizamos. Podemos seguir el movimiento aunque esté así. Vamos a la planta del pie. Voy a hacer una cosa que no podéis hacer, pero es para que me veáis, ¿vale? Con los pulgares, desde el tobillo hasta los dedos, voy masajeando toda la planta del pie. Pulgar, traspulgar. Pulgar, traspulgar. Pilgras. Vamos a hacer pasitos por la planta del pie. Otra vez, lo que no podéis hacer. Vamos a ir caminando. Patín, patín. Tened cuidado con lo que hacéis. Patín, patín, patín. Que a estos chicos no los piséis. patín, 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 tener cuidado con lo que hacéis, patín, 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 que a estos chicos no los piséis. Vamos a ir a la parte delantera del pie y con los dedos vamos a masajear toda la zona del pie. A veces estamos dando un masaje y estamos así, no me copiéis, es que no se relaja. Vamos al tobillo y con el dedo gordo voy a hacer como si fuera una espiral de dentro hacia afuera, solo en el tobillo, de dentro hacia afuera. Volvemos a colocar la mano en C como si fuésemos a beber de un vaso y desde aquí, sujetando con un pie, con la mano el pie, voy a bajar hasta la ingle, una mano por dentro y la otra por fuera. Una mano por dentro y la otra por fuera. Una araña se posó en la cabeza de un ratón. Y vamos a comprobar cómo se ha quedado esa pierna de suelta. Está suelta. César, está suelta. Muy bien. Vamos a coger aceite, pero voy a intentar no perder el contacto con el bebé. Entonces, una mano se mantiene tocando al bebé, la otra coge el producto, caliento. Ya sabe lo que estoy haciendo, no hace falta volver a pedirle permiso. Y voy a la otra pierna. Manos que reposan. Las manos intentan ocupar toda la superficie posible de pierna del bebé. Con la mano en C, desde la ingle hasta el tobillo. las manos juntas como si fuésemos a comer un bocadillo y con el movimiento de codos abrazamos y deslizamos, abrazamos y deslizamos, abrazamos y deslizamos. Abrazamos, deslizamos, abrazamos, deslizamos, abrazamos y deslizamos. Vamos a la planta del pie, pulgar tras pulgar. Vamos masajeando toda la planta del pie. Que no quede ningún milímetro de la plantita del pie del bebé. Sin que mis dedos pasen. Pasito a pasito vamos a pasar. con los dedos. Patín, 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 patín. Tener cuidado con lo que hacéis. Patín, patín, patín. Que a estos chicos no los piséis. Patín, patín, patín. Tener cuidado con lo que hacéis. Patín, 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 patín Hacer una espiral con nuestros dedos, desde la parte delantera a la parte trasera. Vamos a colocar la mano en C de nuevo, abrazamos la pierna del bebé y desde el tobillo bajamos a la ingle, el dedo gordo queda debajo y comprobamos cómo está esa pierna. Está relajada, está suelta, ahora hacemos un movimiento de integración, vamos a acariciar muslos, rodillas y pies. Muslos, rodillas y pies. Y por última vez, tres veces, muslos, rodillas y pies. Lo que nos queda es decirle lo bien que se ha portado. Muy bien. Bueno, un aplauso para estos chicos que lo han hecho fenomenal. Muy bien. Cada uno a su ritmo va vistiendo al bebé. Y si queréis hacer alguna pregunta, sí. No te he oído, perdóname. ¿Cuándo se empieza? Sí. Acudir a los cursos de masaje para aprender a hacer un curso. Yo, en mi opinión personal, como al mes, mes y medio, la madre ya está recuperada, ya está como más el bebé más adaptado al medio, es más fácil que aguante la sesión. Bueno, las va a aguantar al principio, a lo mejor aguantan las piernas y con eso es suficiente la primera sesión, que es lo que vas a dar. Pero desde que nacen, hay que hacer tacto nutritivo, hay que tocar al bebé desde que nacen. Entonces, a lo mejor este bebé pequeñito, solo ponerle las manos, solo contenerle, solo algún movimiento, el bebé te va a aceptar y cuando ya tenga un mes y medio, puede perfectamente empezar a ya el cuerpo entero y le va a encantar, le va a gustar mucho. ¿A mí? ¿A ti? Sí. ¿Y solamente...? Sí. Hay que diferenciar entre masaje e hidratación. Lo que hacemos con productos de calidad, cuando le hemos dado el baño, le damos una cremita, le damos un aceite, eso no es un masaje si se queda ahí. Un masaje es, me siento en el suelo, te pongo para el masaje, bajo la luz, me preparo para un momento especial, que no es el del cambio, el del salir de la bañera, que a lo mejor tiene hambre, que lo hago rapidito, eso es una cosa. Esto es otra cosa. Puedo hacerlo todas las veces del día que el bebé, cuando dais a luz, luego tenéis mucho tiempo para estar con el bebé. Entonces, en cualquier momento que tú veas que el bebé muestra señales de que te va a dejar, es perfecto. Gracias a ti. Sí, no se explica en los talleres, más del cuerpo, porque lo normal es que los bebés no lo acepten. Aquí hay mucho estrés, hay mucho estímulo, entonces, dentro de muy poco, los bebés es posible que se pongan a llorar. Entonces, por eso no enseñamos más. Y por eso hacemos lo mismo en los cursos. Enseñamos lo que sabemos que el bebé va a aceptar y vamos poco a poco, para que el bebé lo acepte. Porque si tu bebé en una clase se te pone a llorar, es posible que tú digas, a mi hijo no le gusta. Lo he intentado y no le gusta. Y lo que necesitas es que sea poco a poco. Si tú pretendes darle a un bebé de dos meses un masaje de una hora el primer día, no te va a dejar. Pero si empiezas poquito a poquito, primero las piernas, otro día otra parte, la espalda... Poco a poco lo va a ir integrando y te va a dejar el cuerpo entero. Pero hay que ir poco a poco. ¿Cuáles son las que se tocarían? Todo, todo. Las piernas, el abdomen, el pecho, los brazos, la cara y la espalda. Y luego hacemos unos estiramientos también, que habría que hacer unos estiramientos de yoga. Que habría que hacer hasta que empiecen a andar, que luego ya no son necesarios. Todo el cuerpo. Bueno, eso no entra dentro del programa de las... No, es una pregunta personal. Que te doy una opinión personal, si te vale. Yo lo haría jugando. O sea, yo... Sí. Lo que a veces hacemos es que, algunas veces, he visto a madres que hacen con la crema así. Pero es que a mí no me gustaría tampoco. Entonces echamos las cremas y es que al bebé no le va a gustar. Entonces, puedes con la crema ir dando como toquecitos y es posible que así pueda aceptarte y puedes intentarlo. Pero es una opinión personal. El mejor momento te lo va a decir tu bebé. Con las señales que tú ya vas a ser capaz de reconocer, vas a ver si quiere o no quiere. Si ese momento es bueno o no. ¿Cuándo considerarías que sería un buen momento en un estado del bebé? Por ejemplo, ¿cuándo tiene sueño? ¿Cuándo tiene hambre? Esa es una situación que cuando he dicho que después del baño es una de las que no se enfoca en la fe y después del baño. Ajá. Es una de las que se enfoca en la fe y después del baño. Claro. A lo mejor no me he expresado bien. Si utilizáis lo después del baño para hacerlo con calma y tranquilos, para mí sí es un masaje si lo hacéis. Pero esto que hacemos de secarle y hacerle así, le da un masaje, eso es una hidratación. El mejor momento es cuando los bebés están en una alerta que llamamos tranquila. Que es que a lo mejor se acaba de despertar, que está mirando, que está tranquilo, que no tiene mucho estímulo. Porque cuando el bebé ya empieza a hacer cosas, ya está en alerta activa. Entonces, en el mejor momento es una alerta tranquila. Cuando él está, que mira, que se acaba de despertar, que no tiene hambre. Ese ratito es el perfecto. Muy bien. Ay, pues a vosotras. Muy bien, pues alguna pregunta de piel, de cuidado de la piel para Ana. También la ha podido inactuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!